Ahora Y fue en este momento En este mismo momento Que me dije A ver, ya, si no lo intentas Te vas a arrepentir Al día siguiente le dije a mi maestra Maestra, dejo la ópera Voy a cantar pop Y ya no seré más Andrea Cisneros en el escenario Voy a ser Sí, ya sé Que me van a preguntar ¿Y cómo hiciste cambiar? Bueno, definitivamente No fue una decisión de un día Si bien siempre fui curiosa Con la música desde pequeña Fue después de mudarme a New York Para estudiar música y canto lírico Que en mi cabeza Empecé a pensar ¿Qué pasaría si mezclo Este sonido con este otro? Para cuando ya estaba en Barcelona La verdad era innegable Así que después de dedicarle Tanto cariño Y emociones Y tiempo Y vida A la música clásica Nos despedimos Nos despedimos Como se despiden Dos grandes amores Que han aprendido El uno del otro Y se desean Nada más que lo mejor Así que cambié Los vestidos vaporosos Por unos jeans Y un polo Tomé mi mochila Mi micrófono Interfaz Ordenador Y 16 horas después Volví a Perú Como quien vuelve a casa Después de una gran aventura Solo que esta vez Iba a vivirla Solo que esta vez Volvía no como Andrea Cisneros Sino como Andre Sino como Andre